¡Una bulla para Yosimar! ¡Suscríbete al canal! 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 Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¿Y dónde está la gente de Lima? Con la mano arriba Y con la mano para arriba De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y a mí me gusta la parranda También me gustan los placeres Me gusta la parranda Me gustan los placeres También me gustan las mujeres También me gustan las parrandas También me gustan los placeres Vivir con amigos vaciando botellas Pero hay que no falten ellas También me gustan las parrandas También me gustan los placeres Hay placeres, parrandas Que viven de madre con el corazón ¿Y dónde está la gente universitaria de deportes? Que las quiero ver ¡Chimpín! ¡Arriba alianza! ¿Y dónde están los hinchas de Yosimar? Y su yambú con la mano arriba Y dice A mí me gusta la parranda Parranda También me gustan los placeres Yo soy joven muy sincero que canta con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí también me gustan los placeres Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Y a mí me gustan las parrandas Fuerte, dice Y escuchar a mí una buena banda Y darle gusto a mil placeres ¡Y una huya! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere estar aquí en Lima En mi país amado! ¡Cofiño! Yo sé que sí se la sabe en esta canción Así que ¡Rubé! ¡Ahí va! Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que no estoy convencido Todo el mundo dice ¡Señe a tu no! Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá Aunque ya no sientas más amor por ti Solo rincón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Mi amor Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la acostumbré Que es más fuerte que el amor ¡Y una huya! Sé que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarme Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá Siempre volverá Aunque ya no sientas más amor por ti Solo rincón Solo rincón Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la acostumbré Y es más fuerte que el amor Sí, la, y la, y la, y la, y la Sí, la, y la Y con la mano arriba Con la mano arriba Gracias Gracias De verdad que sí Gracias Por haber hecho Por haber cambiado esto tanto Para el beneficio de todos nosotros Los intérpretes Los ejecutores Gracias por todo De verdad Marisa Gracias a toda la gente de la directiva Gracias Muchas gracias Estoy por ustedes aquí Por toda la directiva Que están haciendo Un buen trabajo Buena labura En esta En esta institución Soniel Un aplauso para Soniel Mi gente Con la mano para arriba Díselo Y con la mano para arriba Y donde está mi gente de Lima Con la mano para arriba La gente del fondo La gente del costado Y tú del mundo Con la mano para arriba 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 Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Y como canta Lima Y como canta Lima Dice Cariñito de mi vida Ay, nunca Pero nunca Pero nunca Mi abandona Mi abandona Mi abandona Mi abandona Y como canta Lima Y como canta Lima Y como canta Lima Y con la mano para arriba Y con la mano para arriba Gente puerachada Quiero avanecer Con la familia rumbeando Quiero amanecer Ay, bailando Quiero amanecer Ay, gozando Rumbiando Quiero amanecer Con la gente vacilando Con la mano para arriba, 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 arriba ¡Mira! ¡Ay, primo rango! Quiero amanecer Con tu hermana bailan, 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 bailan Quiero amanecer Oye, bailando Con mi gente vacilando Con la gente guarachanando Quiero amanecer Con la familia rumbeando Quiero amanecer Oye, bailando Quiero amanecer Oye, gozando Quiero amanecer Rumbiando Quiero amanecer Con la gente vacilando ¡Qué! ¡Huy! 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 ¡Vamos vuelvo a ver! ¡Huy! ¡Huy! Vamos a bailar la morga La morga de Panamá ¡Huy! 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 La morga de Panamá Y esta es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la morga La morga de Panamá ¡Huy! 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 Y si no hay cintura Tranquilo Mueve el cuello El cuello 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 Y si tampoco hay cuello Tranquilo A mover la muñeca Mi gente La muñeca La muñeca Con la mano para arriba 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 Cúriga pa' ti Cúriga pa' allá La morga de Panamá Chiquitita de mi vida Ven conmigo en tu vida Esa es la morga de Panamá Y si tú sabes mamacita Mira, mira que llegó el Yosimar Esa es la morga de Panamá Pero que esa barra lupa Pero que se ha cantado en la rupa Esa es la morga de Panamá Y esta rupa no la toca cualquiera Esa es la morga de Panamá Son los tantos que el Yosimar tú ves Esa es la morga de Panamá Y con la mamá para arriba 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 Y como se hace en la palma Mira, mira Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Si no me dan de beber. Seguro no me dan de beber. Seguro me pongo a llorar mujer. Sí no me dan de beber. Te juro me pongo a llorar. Muga, murga pa ti, murga pa ya. Esta es la morga de Panamá Chiquitita de mi vida ven con mi tana Esta es la morga de Panamá Se soltaron los cañonazos Esta es la morga de Panamá Esta es la morga de verdad tú ves Esta es la morga de Panamá Y una huya Bueno quiero que le brinden un fuerte aplauso Por esa tremenda orquesta que me acompaña Cada vez que vengo a Lima para Bienvenido y para toda su banda Chévere, gracias Ahí na más, ahí na más, ahí na más La están pasando súper chévere, de verdad que sí De verdad que sí, dímelo Una más Ok, le voy a meter una más Bueno que sean dos mejor Que sean dos, claro Sí Bueno que sean tres Ok, que sean tres, está bien Ok, que sean cuatro Pero cuatro y nada más, eh Ok, que sea así como es con grupo cinco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me amanezco Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos Hoy de nuevo se giró con mi corazón Yo no sé por qué siempre se ha caído un lamento Yo no sé por qué siempre se ha caído un lamento Yo no sé por qué siempre se fue del amor Cuando hoy de nuevo se ha caído un lamento Cuando hoy enamoraste siempre me vio nacerlo Ah, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ah, no puedo más O una O una Hoy me golpeo yo el pecho Juraré no amarte más Y con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón desentio Soy sincero y lo confieso No, 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 no Juraré no amarte más Y le he prohibido a mi son Y le he prohibido a mi boca Que no te nombres días Y le he prohibido a mis labios Que no te beses más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Y le he prohibido a mi son Que no te busques más Le he prohibido a mi boca Que no te nombres días Y le he prohibido a mis labios Que no te beses más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar Pero no puedo Pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo Pero no puedo Y yo no puedo Salvar a mi amor Y yo no puedo Y yo no puedo Y yo no puedo Oh, 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 Sanavarán Escucha bien No, no, no Vamos tres, vamos tres, le prometí cinco, ¿ok? No están dos A mí me llaman el solitario Porque ando solo sin un amor Nadie sabe mi triste pena Nadie sabe de mi dolor Noches y días ando vagando Ando buscando a quien querer Ayer la tuve entre mis brazos Y se me fue, no sé por qué Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario Así vivo vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo Oh, 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 oh Nadie sabe Raúl ¡De una huya! Con la mano para arriba, 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 arriba ¡Ah! ¡De una huya! ¡De una huya, para este tremendo trompetista, señores! ¡Tremendo! Una tramposa como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fin Mientras me estaba engañando Una tramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ella besó Me acarició Ya mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esa venganza hizo el final Y por vergüenza Creo que son los tiras Todo el mundo cantando dice Con la... Que se rían de mí Que se hurlen de ti Y que te hagan la señal Con los dedos así Con la misma rompera Que pa' qué feliz Y ahora tienes la mareja Pero que mírame la des a mí Solo y la hace más Como tonta tú lloras Y pero vete y eserte Esa chiquita a mí me viene a buscar Yeah Yeah, yeah Tú ves Oh, oh Charapapiriririrá Yerene Charapapiriririrá Yerene Cha Cha Eh Charapapiriririrá Yerene Tú ves Yerene Y vas a bien Cha Y con la mano para arriba Lima Y con la mano para arriba Mi Perú Traicionera Traicionera mentirosa Júgate con mi cariño Ay tú me hiciste mamacita Mira que llora como un niño Tu no tienes Corazón Que tú no tienes corazón Mami talita Que tú no tienes perdón Traicionera Traicionera Y envidiosa Manga cosa Mercadora Y imputera Poquetera Oh yeah Traicionera Bombarde, bombarde, trambosa, trambosa, pensionera Bombarde, bombarde, trambosa, 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 con la mano arriba que te quiero ver Y la palma, ¿dónde está? Y cha, y cha, y la palma, ¿dónde está? Y cha, y cha, y cha, y la palma, ¿dónde está? Y cha, y cha, y la palma, ¿dónde está? Y la palma, ¿dónde está? Se les quiere Perú, gracias Lima Muchas gracias, que Dios lo bendiga a todo el mundo y siga apoyando el talento peruano, mi gente Obviento, cobarde, cobarde, trambosa, 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 pensionera Y que viva el Perú Muchas gracias, mi gente, se les quiere Gracias, gracias a Dios Señoras y señores, un fuerte aplauso para Yosimar Yosimar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!